hola amigos cómo están los saludos a su amigo abel qué tal amigos cómo se le están pasando espero que muy bien amigos tengo en mis manos tengo en mi poder el famosísimo minoxidil 5% de farmacias similares que tal amigos hoy vamos a probar el minoxidil a ver qué tal nos funciona a ver qué tal nos va dicen que el minoxidil es muy bueno para hacer crecer la barba para hacer crecer el bigote para hacer que te salga pelo en esos lugares que no te sale por los que sufren de calvicie bueno eso es lo que yo leí eso es lo que yo vi en internet que para eso sirve el minoxidil entonces yo no estoy haciéndole promoción no le estoy haciendo propaganda a esta marca ni a farmacias similares pero debo decirles que en este lugar en farmacias similares fue donde yo encontré este producto este producto lo encontré con la cantidad de 182 pesos ya que fui el día lunes que son los días de promoción son los días de oferta se podría decir son los días que tiene el 25% de descuento en farmacias similares bueno amigos para no hacerse las más largas el minoxidil yo lo estoy ocupando para hacer crecer mi barba para hacer crecer mi bigote ya que cuento con una barba mínima un bigote muy con muy pocos vellos entonces yo lo que quiero es de que me salga más pelo más barba más bigote y pues para que se vea uno todo un macho un macho alfa un macho un macho un poderoso así porque hay amigos ocupó una jeringa y este botes lo abro yo este le corte este pedazo para que no se me caiga cuando cuando lo destapo y ya nada más este meto la jeringa que sea que sea un este un mililitro el vaso la tasa o el recipiente que yo ocupo nada más eso especialmente para el minoxidil no lo ocupo para otras cosas ya lo vacío aquí y eso empiezo a aplicarme lo en la así con el mismo dedo no pasa nada y te sale pelosa y me sale pelosa y pues ya ya que todo acá abajo vamos a ver espero que funcione esto espero que no me voy a cortar la barba en unos dos tres meses a ver qué tal a ver si en unos tres meses ya se ve más grande espero que si funcione ya que es el sueño de todo de todo hombre tener barba bueno digo de algunos no algunos tal vez no les guste pero a mí en lo personal a mí me gusta tener me gusta la barba y antes yo no me la dejaban por el trabajo que tenía en el trabajo que yo tenía era una tienda departamental entonces todo el tiempo teníamos que andar bien rasurados bien afeitaditos y ahorita pues como no trabajo en esas tiendas pues ahora sí me doy me puedo dar el gusto de dejarme mi barba por lo que ahorita sí ya es demasiado no es demasiado tarde pero sí ya como que siento feo por lo que ya mi barba se empieza a poner blanca empiezan a salir algunas canas por eso nada más te lo doy en fuera me gustaría que me gustaría que mi barba fuera más más larga más llena más típica es chido debo de tener cuidado que no se me vaya acá porque luego huele muy bien se siente muy amargo miren bien lleno ya eso me lo dejo de unas dos horas ya me lo quito me tengo que lavar bien el bien bien la cara ya me pongo el aceitito de almendra que ese igual me lo pongo como si fuera una crema no me pongo mucha para que no se me vea tan brillosa la cara así es como me aplico el minoxidil 5% de farmacias similares lo vieron en las noches es cuando siento mucha picazón a parte de acá pero tengo una pomada una crema que es este que tocó nasol y me la pongo y se me quita la comezón y así es como queda la barba y así es como ha quedado mi cara llena de aceite de minoxidil y ya lo tapas tapas bien tu producto y lo vuelves a meter a su cajita la lavo bien y me la llevo por donde está el baño para que nadie más la agarre porque ya es nada más especialmente para el minoxidil y no vaya a hacer que alguien más vaya a querer tomar agua se vaya a dar algo le vaya a dar una infección o algo así bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse darle like para que más personas les lleguen nuestras notificaciones y así lleguemos más lejos